Música Definitivamente hoy en día la sostenibilidad es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Sustainability has to do with making sure all the products and services that you deliver in a value chain are constantly reducing the environmental footprint. Kodak is long term committed to sustainability. We've had a long term investment in that. We see that Latin America is really very focused and increasingly focused on sustainability. What really is exciting is to see conferences like these, especially here, because they're not that common, and especially in Latin America, it's something that I have yet to see happen frequently. Ojalá y esto fuese más frecuente, ojalá y esto detonara una comunicación muchísimo más fluido. Es un tema de mucha vigencia y mucha actualidad en el mercado mundial. Este evento lo que hace, intentan traer gente que estamos trabajando, estamos trabajando en el día a día con la tecnología más avanzada, que muchas veces la academia está 3, 4 años detrás de nosotros. Entonces, esta información, a pesar que no es como un diplomado y no quiero sentir que es lo mismo, pero creo que trae los principios básicos para que el día de mañana llegues a tu trabajo y puedas implementar de la forma más nueva y más efectiva que hay. Ha sido muy variado, los temas han sido, digamos, muy complementarios unos con otros, ha sido como mejor que el año pasado para entender mucho más los empaques sostenibles. El nivel de palestrantes, de conferencistas es alto, el tiempo para cada una de las conferencias muy ideal. Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de hacer una presentación en Colombia y me voy altamente impresionado con la organización y la calidad de los presentadores. Hay una asistencia fenomenal, asistencia que realmente es la que toma las decisiones en las compañías, lo cual creo que es muy importante y bueno, la organización en general del evento es de primer nivel. Este seminario que por segunda vez se hace en Bogotá, está aportándole a la industria un espacio para el diálogo, para la compenetración en el tema, para el intercambio de conocimientos, a través de unas conferencias de muy alto nivel. Excelente, porque nos abre una gran cantidad de oportunidades y ver que realmente hay proveedores y se pueden hacer alianzas comerciales para mejorar algunos desarrollos de nuestros materiales de empaque específicamente. Me ha servido muchísimo porque me da una visión de cómo poder ofrecer el tema de empaques sostenibles en mis clientes. El seminario ha sido muy interesante, el nivel académico ha sido muy bueno para profesionales de todas las carreras. Yo creo que hace un aporte muy grande, un aporte muy importante, ya que la preocupación global en este momento es el cuidado del medio ambiente. Quedamos muy satisfechos, esperamos volver con este tipo de eventos, volver a participar, y no solamente en Colombia, sino en todos los países que se repliquen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!